El regreso a clases 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 Primordialmente Sí, sí es lo que estamos surtiendo Pero sí ya se ve más la afluencia de clientes ¿Cuál es el clima que empera en esta empresa como que apostándole de que las cosas van a salir bien? Si es que regresamos a clases Sí, yo pienso que sí Primero Dios que regresen a clases Y salen las cosas bien Las escuelas particulares es así definitivamente como que si regresan a clases, ¿no? ¿Por la cantidad de alumnos? Sí, 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 así hemos platicado con algunos padres de familia que vienen a surtir sus listas Nos dicen que tienen ahorita, pues, todas las precauciones en el colegio ¿Qué están buscando más, maíz, este, libretas o qué? Fíjese que es en general todo, todo Ahorita estamos viendo libretas, colores, plumas, lápiz, todo, todo Están surtiendo al 100 su lista de lo que les están pidiendo ¿Y ahora qué subió? ¿O qué bajó? No, subió todo Todo, ahorita, bueno, el cuaderno lo tenemos a precio todavía de anterior Sí, sí Sí, pero, pues, sí, todo está subiendo ¿Qué porcentaje? ¿Qué será? Por decir, un lápiz, ¿cuánto valía y cuánto valía ahorita? Por poner un ejemplo Una pluma, lo que tú quieras Bueno, la pluma, por ejemplo, la BIC, que es la de batalla, la tenemos a tres pesos ¿Y valía? Costaba el año pasado, ¿eh? Dos cincuenta ¿Ok? ¿Cincuenta centavos? Cincuenta centavos, sí Sí que es un quince por ciento Sí, es el porcentaje, sí Pero lo más importante es que ya se nota Pues se ve un poquito, se ve un poquito de flujo de gente ya Sí, sí Por lo menos revisando los precios No, o ya comprando ¿Ya comprando? Sí, ya comprando, sí Sí, sí, ya vienen, directo Súrtame mi lista Sí, no, sí, ya es directo Bien, pues así las cosas, amigos Estuvimos precisamente en otras papelerías Buscando precisamente la noticia Fuimos a la papelería sortidora, una de las más longevas Igual que el Super 77 De mayor tradición Y esto fue específicamente lo que nos dijeron con respecto a este reinicio y reactivación de sus ventas Luego de un año con cinco meses de que no había clases Estamos en la papelería tradicional, papelería La Sortidora La pandemia fatal, la situación Ha estado muy triste Hemos estado a punto de tirar la toalla La mera verdad Pero bueno, pues la gente nos sigue buscando Y pues ahí con lo poquito que se puede Vamos aportando Claro ¿Verdad? De darse las condiciones para el regreso de clases ¿Sí se va a notar? Sí, sí se va a notar Sí, ahorita por ejemplo ya empieza mucho con las copias Las copias porque para las inscripciones ¿Verdad? Entonces con eso empieza Sí, es en donde se empieza a ver En las copias Señoras, ¿están preparados? No sé si se hayan hecho de material O van a salirle con lo que tenían Nos surtimos un poquito Sí, la verdad es que sí Sí, resurtimos un poquito Pero no como otros años No, no ¿Nada que ver? Nada, nada, nada O sea, bajo la incertidumbre Sí, la verdad que Ahora sí Poquito de todo Para tener Pero no No en las cantidades en que solíamos Surtirnos ¿Los costos en comparación Hasta la última ocasión que hubo clases ¿Se elevaron? Sí Sí, sí se ha subido ¿A mucho? Sobre todo el papel Sí La hoja de papel Yo creo que esto un 20% ha subido Pues normal, digo Para todo lo que ha subido, ¿no? Pues yo creo que sí Pero antes no Como que antes no se notaba tanto Y ahora yo sí noto mucho el incremento Siento, más o menos un 20% Se incrementó todo lo que es papel Así es que para que se prepare Si tenía usted un cierto presupuesto Precisamente de compra de útiles escolares Pues ya, mídale, amigos del auditorio La situación está más complicada En Papelería La Lagunilla Precisamente, bueno, pues de la familia López No cabe duda, amigos del auditorio Que son papeleros de tradición También la han sufrido en esta pandemia Fue la reactivación económica Porque tenemos más de un año y medio Que esto ha estado Fatal Fatal y paralizado No hay escuelas No La compra de los niños que están en clases virtuales Es muy mínima Claro Entonces, pues todo está estancado Ha sido muy difícil Bastante ¿Cómo le ha dicho? Bastante Mire, yo, bendito sea Dios Pues empleados no tengo Ajá El local, pues De mi papá Entonces, por eso Han aguantado Hemos aguantado Entonces, este Si no, pues yo creo que Ya desde cuando había cerrado Son papelería de tradiciones de la carpeta Sí De mucha tradición Sí De darse las condiciones Y si se reactiva Pues ojalá y les vaya bien, ¿no? Ojalá, mire Pues cuando menos para recuperar Lo que se invirtió el año pasado Sí Que está estancado Todo el caso Sí Sí, sí, sí Este año ni siquiera han surtido No Bueno Muy poco Porque Afortunadamente Los proveedores Este Están en muy buena disposición De reactivar Claro Y este Ellos Han hecho Un esfuerzo muy grande Para ofrecer mejores descuentos Mejor todo Claro Entonces Pero pues uno está con miedo Como mendrogos Y Si a la hora de la hora No Hay incertidumbre todavía Sí Sí ¿Subió el precio del Libretas? Sí 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 ¿Sí afectará Al bolsillo de las familias? Pues mire Yo me he fijado que Hay muchas mamás O muchos papás Que son muy conscientes De que De que todo se ha subido De que todo ha subido Pero Reciclan mucho Su material Anterior Claro Lo reciclan Ellos Entonces Pues los que todavía Se quedaron con cuadernos Sí Sí Porque ahí También aquí Me ha tocado ver gente De De que Este De plano Dicen No mejor este año No te meto a la escuela Te vas a ir a trabajar Conmigo Al campo O A X Por eso Por eso sí es Mucha incertidumbre Pues ojalá Les vaya muy bien Ojalá Y que nos vaya bien A todos A todos A todos Sí